de las estadísticas sobre incidencia delictiva que se dieron a conocer la noche del lunes. Sí. Se dieron a conocer la noche del lunes que comentamos ayer aquí buscó el ángulo menos desfavorable de esas cifras dijo que hay un casi la mitad de los estados con una incidencia delictiva baja en el país. Todo esto lo decía mientras tú terminabas de preparar este trabajo. Sí, lo que tenemos es una comparación entre cómo estábamos en materia de tasa de carpetas de investigación abiertas por homicidio que es una estadística que integra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en que dice a ver en tal estado o en el país se abrieron tantos casos por homicidio. Si eso lo distribuimos entre cada cien mil habitantes entonces obtenemos una tasa que nos permite hacer comparaciones directas de un estado con un municipio, un municipio con un país, de un momento con el otro y lo que nosotros dijimos fue a ver existe una tendencia a la baja, tomamos dos mil quince que es el primer año disponible con esta metodología y dos mil diecinueve que es el último medido, pues dentro de esta metodología y de cualquier otro tipo. Entonces tenemos que en dos mil quince teníamos una tasa, una tasa de trece punto veintiocho casos de homicidio por cada cien mil habitantes. En el dos mil diecinueve tenemos veintitrés punto veintitrés, es un disparo del setenta y cinco por ciento. Sé que el gobierno de la cuatro te va a decir es que me lo dejaron así, en realidad no ha dejado de crecer durante el periodo y esto es sí un fracaso de quienes gobiernan, pero creo que como bien apuntabas ayer, hay un tema que nos que nos orilla hablar de que esto es un fracaso social, es un fracaso de todos, son mexicanos matando mexicanos, mexicanos violando mexicanas, mexicanos torturando a sus vecinos. Tenemos algunos casos que son relevantes por la manera en que se dispararon las veces en que en que las personas se mataban en algún lugar. En primer lugar, Oaxaca. Oaxaca tenía en dos mil quince una tasa de cinco homicidios por cada cien mil habitantes. Creo que estaba empezando a gobernar Alejandro Murato, estaba por hacerlo, y ahora tiene una de veinticuatro punto cincuenta y uno, se quintuplicó la tasa en Oaxaca. En ocasiones no vemos algunos estados en términos de violencia porque no llegan a unos este a unos casos notables y cotidianos como es, por ejemplo, Guanajuato que triplicó su tasa, pero de repente nos encontramos con una cosa como de que, ¿Y por qué? ¿Y cómo ocurrió? ¿Y cómo llegamos aquí? Bueno, se quintuplicó la tasa en Oaxaca. En Guanajuato decía que se triplicó. En Colima, que es el estado más violento de México en términos relativos, pasó de veintidós punto cuarenta y cinco ochenta y cinco punto cuatro, es decir, tres punto ocho veces más, cuatro veces más para cerrarlo, y esta sí es del periodista Ignacio Peralta, con quien nadie se mete, nadie le pide cuentas a Ignacio Peralta, jamás, vive en el lugar más sangriento del país, más sangriento del continente, y nadie le dice proporcionalmente, digamos, profesionalmente. Proporcionalmente. Proporcionalmente, sí, en términos absolutos es Guanajuato. Hoy el presidente sale con una gráfica y dice, el día de ayer fue un día especialmente malo, porque fueron noventa y tres asesinatos. Es el promedio, más o menos. Pues estamos en un promedio de noventa y siete, lo que pasa es de que su gráfica muestra una de manera subestimada el fenómeno, y lo que hace es enseñarnos lo que hemos dicho también aquí de manera reiterada, está en esos índices porque Guanajuato y Chihuahua, que son estados panistas, no bajan su cantidad de asesinatos. Hubo casos relevantes, en mi opinión, por la importancia que tienen las entidades. La Ciudad de México tenía en dos mil quince una tasa de ocho punto ochenta y uno, y ahora la tiene de quince punto cinco, casi se duplicó. Sé que van a decir que Mancera maquillaba las cifras y que la revolvía con harina para que no se vieran tan gachas, pero en este momento la autoridad de la Ciudad de México no ha dicho, estas son las cifras reales. Las maquilló tal persona por órdenes de tal, y se hizo de esta manera. O sea, lo que tenemos es una acusación política, no un señalamiento técnico, y pues yo me acuerdo que Miguel Ángel Mancera llegó a la jefatura de gobierno porque tuvo dos electores, quien hoy es presidente de la república, dos grandes electores, quien hoy es presidente de la república, y quien es hoy canciller de México. En el lado contrario destacan algunos casos, pues, hay que decirlo, de éxito, de éxito. Baja California Sur tenía en 2015 una tasa de 21, ahora tiene una de 10.28, a la mitad. Qué bueno, qué bueno. Tenemos el caso de Yucatán, que si de por sí estaba chido, ahora está toda madre, porque tenía 2.44, y ahora tiene 1.48. O sea, Ciro, yo te quiero proponer que tengas un reportero de tiempo completo redactando crónicas sobre el bien vivir y el mejor comer desde Yucatán, y yo me prestaría con mucha alegría para eso. Pues a la mitad se fue, a la mitad. O sea, ya estaba bueno y está mejor. Tú tenías aquí sentado en este lugar, ayer, el gobernador de Yucatán. Yo no lo conocía, es un político muy joven. Mauricio Vila. Mauricio Vila. Bueno, Yucatán es el único estado en México, el único estado en México que está por debajo del promedio mundial. El promedio mundial es de tres. Yucatán está como en algunos países de Europa, pero con una comida como unas dieciséis o diecisiete veces mejor. Depende qué país de Europa, pero bueno. Bueno. Está bien, no, no, no vamos a criticar tu comentario regionalista. Bueno, es que es que la comida sin picante a mí no me parece buena, pero en fin, ese es un ese es un defecto mío. Tenemos estados en que tuvieron cuyos gobernadores entraron con una promesa muy firme, de hecho, fundamentaron su estrategia, su campaña política, en que reducirían la situación de la violencia. Por ejemplo, Nuevo León, que es el primer estado gobernado por un independiente, aunque Jaime Rodríguez, el bronco, ya habíamos dicho que se debería de prohibir que la gente se apodara porque estos son los resultados. El bronco dijo, yo voy a reducir las cosas, y en dos mil quince tenía una tasa de ocho punto sesenta y cuatro, hoy es del doble, dieciséis punto cero siete. Desastre. Es un desastre. Tienes algunos otros casos también buenos, Durango, tenía trece punto veinticinco, ahora ocho ocho punto uno, se está en un cuarenta por ciento menos, también panista. Tú dirías, Guerrero era un estado condenado para la violencia, y al menos estadísticamente, y hablo de Guerrero, porque es un estado referencial de la violencia en México, con un proceso social muy complicado durante los años de la guerra sucia de los setentas, donde floreció la pobreza junto con el cultivo de la amapola. Bien, Guerrero tenía cincuenta y seis punto treinta y siete, que era una locura, ahora está en cuarenta y cinco. Cuarenta y tres punto cuarenta y cincuenta y seis punto treinta y siete y baja cuarenta y tres punto cuarenta y cuatro, perdón. Veintitrés, baja veintitrés. Baja veintitrés por ciento, o sea, es una reducción notable, lo mismo ocurre con Sinaloa, que es la cuna de los cárteles de las drogas, también internacionalmente el referente. ¿Qué porcentaje baja? Sinaloa baja cinco punto cinco por ciento, o sea, no es espectacular. Paréntesis, ¿qué que te parece esta información que dio a conocer hoy el periódico veinticuatro horas de que obtienen la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional de que es inexistente la evidencia en video del momento en que termina la negociación con Ovidio Guzmán? Es decir, es inexistente, no existe en video el momento que dice, bueno, ya nos vamos señor, usted siga viendo la televisión tranquila, o siga consumiendo droga tranquilo, o durmiendo, lo que esté haciendo, ya nos vamos, pero eso no hay existencia de video. Es otra. Eso responde la Defensa Nacional al diario veinticuatro horas. Es otra paradoja de este gobierno, nos hacen creer como existente lo que no vemos, es decir, el desarrollo económico, y nos hacen creer que es inexistente lo que sí vimos, que fue la negociación con Ovidio, mientras este sostenía una conversación ahí con su carnal. Lo que vimos fue el momento de la detención. Nosotros vimos el momento en el que toma el teléfono Ovidio, y le dice a su hermano, bájenle al desmadre. Sí, sí. Eso lo dijo, y el asunto es de que. Hasta ahí. Sí, hasta ahí vimos, o sea, no tendría por qué no existir lo demás. Recuerda que había como siete u ocho, este, elementos de élite, y lo que vimos fue lo que se tomó desde la cámara tipo GoPro que tenían montada en el casco, uno de ellos, pero los demás también iban provistos de cámaras. Vimos una de las varias tomas que existió de ese momento, y no tuvo por qué no existir lo demás, porque se actuaba con un protocolo. Es bueno, creo, que el apunto que haces, porque dices, ok, Sinaloa, yo comento, baja, aunque moderadamente, su cantidad de homicidios, pero lo que tiene son eventos que muestran cómo existe un gobierno de facto por parte del crimen organizado, que no es que haya doblegado a un presidente municipal, al presidente municipal de Wasabi, o de Los Mochis, o de ahí de la tuna, de Badiraguato, de donde son los chapos. Entonces, lo que tenemos es de que dobló a un gobierno federal. O sea, creo que eso, el apunte es importante. Igual con el caso de Guerrero, que si bien baja a veintitrés por ciento su tasa de homicidios en estos cinco años, en este mismo momento, hay un problema de cientos de desplazados en la Sierra de Guerrero, ocasionada por la guerra entre los cárteles, que ven cómo mantener el negocio de la heroína ante el fentanilo. Que, por cierto, salió un reporte de la cantidad de muertos en Estados Unidos de fentanilo, por fentanilo, sesenta mil, o sea, casi el doble de los que murieron por la violencia en México. Los dos extremos de la tragedia. Sí. Bueno, pues quedan quedan estas cifras, y solo vimos homicidio doloso. Solo vimos homicidio de eso. Podría ser este análisis en robo con violencia, en secuestro, en extorsión, yo sigo pensando que no vale mucho la pena, ¿no? Porque es tampoco lo que se denuncia que extorsión, que valen más los testimonios, los trabajos periodísticos, y sobre todo los recorridos, cuando pasas por zonas comerciales que en algún momento, hace no mucho, florecían, y ahora están totalmente apagadas. Y uno dice, ¿por qué? Es la crisis económica, es el crecimiento de cero de nuestra economía, ¿no? Y entonces empiezas a recabar testimonios, muchos de ellos no quieren que se publiquen, de personas que dicen, pues es que ante las amenazas de los extorsionadores decidimos cerrar. Bueno, la, el daño a la economía local, junto con este dato macroeconómico, yo no soy experto en finanzas, y si digo una tontería, ofrezco disculpas, pero junto con el crecimiento cero, tienes que los pequeños negocios que en realidad mantienen colonias, barrios, y pueblos enteros, en el caso de mi estado de Guanajuato, están en una situación de orilla, el precipicio, si no es que volando rocas abajo. Pues sí. Bueno, Tabasco. A ver, rápido ya. Tabasco, 2.3 veces más. Morelos, 1.8 veces más. Y estos los digo porque son Ciudad de México. Ciudad de México, casi dos veces más. O sea, lo digo esto porque la responsabilidad que rechaza tener Morena del pasado, ahora la debe de asumir en el presente y con estas estadísticas. Sí. Estadísticas, datos duros, duros y puros. Muy, muy mal, muy mal primer año, muy malas cuentas del primer año del gobierno del presidente López Obrador en materia de seguridad, muy malas cuentas, ojalá, si existe una estrategia, ojalá las cosas comiencen a cambiar en este 2020, ojalá. Ojalá. Por lo pronto, nada. No, o sea, es muy malo. Y creo que ya no les va a durar mucho más el argumento de que es que están heredando una situación terrible, pues sí. Mándame a Yucatán, la trágica nota de que se acabó el queso de bola, esa sí querría serle. Bueno, te vamos a mandar para allá.